inteligentes, hacendosas, recogidas. A CIDADE NO BRASIL Con licencia del reverendísimo prelado hago saber que en el mediodía de hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz, el muy ilustre señor don Javier María del Palacio, canónigo de la muy ilustre Catedral de Pamplona. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL